El retrato siempre ha sido una constante en la historia del arte. Siempre se ha visto el retrato como un culto a la personalidad en muchas naciones. Se ha visto de esta manera. En Cuba también se ha visto con esta idea. Mi nombre es Maisel López, soy artista plástico, graduado de la Academia de San Alejandro. Me interesa mucho el trabajo con el ser humano. Ya el lienzo se me quedaba un poquito pequeño y decidí volcar el arte hacia la comunidad. Sentí interesante esto, sentí interesante que las personas pudieran interactuar con mi obra fuera de una galería. Comienza a hacer una serie de retratos infantiles, agigantados, inspirados en un pensamiento martiano. Los niños son la esperanza del mundo. Y bueno, suje esta idea que le titulé Los Colosos. Ellos son pilares fundamentales dentro de esta obra que realizo. Pensó que los niños son importantísimos en toda construcción de una sociedad. Y entonces de repente ver un niño en blanco y negro inmenso, entonces de repente surge en preguntas. ¿A quién le estamos rindiendo culto? ¿Por qué se hace esta obra? Yo analicé que esto dio al traste con malinterpretaciones de las piezas que estoy haciendo. La niña que está ubicada en 1970, en la intersección, ocurrió un accidente en el momento que yo estaba realizando la obra. Todavía no había pintado a la niña y en el accidente no falleció nadie, no hubo ningún fallecido. Y las personas empezaron a asociar de repente que la niña esa que yo estaba pintando era supuestamente había fallecido en el lugar. Y realmente esto también es falso. Ninguno de los niños que pinto es fallecido, todos están vivos. Las personas a veces asumen el retrato, no lo ven como una obra de arte que pueda estar simplemente embelleciendo una localidad o un rostro bello. Es decir, lo ven, tienen que asumirse que es un culto a algo y realmente no es así. Es un culto más bien al niño como ser en una sociedad y es esa la idea.